Pueden traer, recortar así de diferentes colores, como ustedes gusten. Es un regalo que lo pueden dar tanto a chicas como chicos, a su madre, a su hermana, a quien ustedes deseen simplemente una forma de endulzar la vida de alguien y de darle un detallito para que esa persona se sienta feliz. No simplemente en el Día del Amor y la Amistad, pero si estabas pensando qué ibas a usar o con qué complementar ese regalo, pues aquí en Tips TV a través de Fácil y Sencillo te lo trajimos. Luego de este tutorial fácil y sencillo, vámonos con Betsy Arias, quien siempre se preocupa por mantenernos en forma, señores, tienen que preocuparse por su cuerpo, por su salud y se acerca Semana Santa. Pues yo espero que estén siguiendo los Tips Fitness de Betsy Arias. Ahora tomen nota y háganlo. Hola, ¿cómo están mis chicas fitness? Hoy les traigo una rutina y les voy a guiar de la mano de Luz Jeremy. Es una rutina de espalda que vamos a estar haciendo para esos chichos molestos que nos salen en la parte baja de la espalda. Muy bien, Luz Jeremy, prepárate. Vamos a calentar primero. Recuerden estrechar muy bien. Vamos a estar haciendo estos movimientos. Repetidamente. Cambio. También vamos a hacer el saludo al sol. Flexiona esta parte de acá. Muy bien. El otro. Excelente. Muy bien, para este ejercicio nos vamos a poner en posición de gateo y vamos a levantar la mano con el pies contrario. Es decir, si levantamos la mano derecha, extendemos también el pies izquierdo. Sostenemos. Es una posición isométrica. La vamos a sostener por cinco segundos y cambiamos. Muy bien. Una variación que podemos hacer de este ejercicio es, baja, descansa. Ok. Una variación que podemos hacer es, en vez de extender el pies hacia atrás, levanta el pies. Lo vamos a hacer hacia arriba. Y ahí vamos a estar trabajando el lumbar y también la parte del glúteo. Ok. Cambia. Muy bien. Muy bien. Para este siguiente ejercicio nos vamos a acostar totalmente. Recuéstate sobre el pecho. Muy bien. Y vamos a intentar subir sin levantar las piernas. Vamos a subir la parte hacia adelante, haciendo toda la presión en la parte lumbar. Muy bien. Está levantando los pies. Esta es una variación que se puede hacer también levantando los pies para hacer más fricción. Ahí aumenta el nivel de dificultad en el ejercicio. Entonces, hacemos brazo con pies contrario. Exacto. Muy bien. Hacemos el brazo con el pies contrario, con la pierna contraria. Muy bien. Muy bien. Entonces, para este último ejercicio vamos a cruzar las manos en el pecho. Vamos a seguir igual, acostada en el piso. Y vamos a hacer esta posición para que esto tome un poquito más de altura. La parte media del cuerpo tome un poco más de altura. Y vamos a intentar levantar las piernas al mismo tiempo ambas. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Muy bien. Tratando de mantener el equilibrio. Muy bien, Luz Jeremy. Ya has pasado la prueba. Chicas, esto lo pueden hacer en su casa también. Saben que solamente necesitan un espacio en el que puedan recostarse y puedan moverse con total libertad. No olviden seguirme en mis redes sociales para más rutinas como estas. Arroba Betsy Arias en Instagram, Facebook, Betsy Arias y en YouTube también. Muy bien. Bye. Un beso. Hasta la próxima. Desvídate, Luz Jeremy. Estás viva.